Bueno, muy buenas corraleros, ¿cómo estáis? Bueno, ya va siendo hora de subir un vlog, por fin! Que os voy a enseñar a ver cómo están los patos, cómo está todo. Y bueno, ya voy viendo algún día que se va helando el recinto donde beben agua. Por lo tanto, significa que va haciendo fresco. Ahí tenemos a la perrilla. Y bueno, ahora os enseño un poco más al detalle cómo están los patillos y veamos a ver cómo va la cosa. Y le vamos a poner de comer porque ahora estoy viviendo en otro sitio y voy cada día a cuidarlos. Por lo tanto, bueno, ahora os enseño un poco mejor. Bueno chicos, acabo de llegar ya al jardín. Vamos a ver cómo están las gallinitas, digo los patitos. Bueno, veamos. Ya se os oye por aquí. Pero bueno. Ya veis cómo salen escopeteados. Vamos. Venga. Los tres mosqueteros. Bueno va, venir al césped. Seguirme. Vamos. Venga chicos. Va. Ya lo tenemos esto, eh. Venga. ¿Qué pesa culo hoy o qué? Bueno, como veis están genial los patos. Están hechos. Se han vuelto antisociales y todo. Imaginaros. Claro, es que antes convivía con ellos cada día y ahora ya pues no. Y antes pues tenía más confianza. Pero es normal. Ya vendrán ya. Ahora que han visto que venía y ahora ya veis cómo vienen. Vienen corriendo. Mirad cómo vienen ahora. Ahora sí que venís corriendo, eh. O hacen sol increíble, la verdad. Que había unos días de niebla. Que, joder. Se agradece. Esto es solocito, la verdad. Me lleven a la charquita. Obviamente tienen agua allí también en el gallinero. Pero bueno. ¿Qué queréis? Comida, ¿no? Vamos a ponerle de comer. Que me están pidiendo ya la comida. Mirad, aquí es donde les ponemos el pan mojado. Tenemos sacos de pan. Y se lo ponemos aquí mojado. Queda este trozo. Así que vamos a dárselo. Ya veis cómo se lo comen. Mirad. Les encanta el pan mojado. O sea, tanto si tenéis gallinas como si tenéis patos. Es una buena forma de darle a comer pan seco. Que lo venden en sacos. Que vale muy económico. Pero muy económico. O sea, aquí, al menos en España. Donde yo lo compro. Lo que vale un pan. Un par de baguettes. Que son dos panes alargados. Que cuestan un euro y medio las dos baguettes. Pues aquí con ese euro y medio te compras un saco. Así. Enorme. De pan seco entero. Todo esto para los animales va súper bien. Porque les complementa hasta bien la dieta. Aparte de tanto trigo y tanto pienso. Que puedan comer algo diferente y les encanta. Así que ya sabéis. Venga, ole ole. Ole ole. Bueno. Ya te lo has comido. Aún queda ahí, ¿eh? A repasar el plato. No queda ni una miga, ¿eh? Ole ole. Los patos es que el agua les vuelve locos, tío. O sea, los patos sin agua no pueden vivir. Por eso aunque sea una charquita o algo hay que tener si tenéis patos porque les encanta. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Muy bien. Venga. A buscar bichitos. Bueno, espero que os haya gustado el vlog. Suscribiros porque voy a ir grabando vlogs de forma periódica. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.